Imagina que empiezas tu proyecto en internet con todas las ganas y la energía del mundo, solo para unos meses después darte cuenta que las cosas no funcionaron y volver a lo de siempre. Desafortunadamente esto es algo con lo que me encuentro todos los días, con negocios en internet que fracasan o que simplemente no están teniendo los resultados que desean. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video vamos a platicar de por qué fracasan los negocios en internet y más importante aún, cómo evitarlo. Probablemente la razón principal por la que los negocios en internet fracasan es porque los emprendedores tienen falsas expectativas respecto a lo que pueden conseguir. Y esto es solamente resultado de lo que podemos encontrar en internet sobre negocios en línea. Haz una búsqueda en cualquier buscador, abre Google y pon negocios en internet o cómo ganar dinero en internet y te vas a encontrar cualquier cantidad de resultados. Pero si te vas a la sección de imágenes, normalmente vas a ver al típico cuate recargado en su Ferrari o viajando por el mundo, dando la idea de que gracias al internet vas a poder ganar cientos de miles o millones de dólares de la noche a la mañana. Y lo cierto es que si bien sí, sí puedes generar esa cantidad de ingresos, un negocio en internet no es tan diferente de un negocio tradicional. Es diferente en el sentido de la tecnología y la forma en la que haces negocios. Sin embargo, es exactamente igual porque la forma en la que vas a generar ingresos está completamente ligada al valor que aportas a tus clientes y la cantidad de ingresos que puedes generar también va a estar completamente ligado a la cantidad de valor que puedas aportar a tus clientes. Entonces, sí, espera tener buenos resultados, espera generar una buena cantidad de ingresos, pero estos ingresos van a estar relacionados con el valor que aportes y el trabajo que estés dispuesto a dedicarle a tu proyecto. La segunda razón por la que fracasan los negocios en internet es porque los emprendedores renuncian demasiado pronto. Y esto va muy ligado a las expectativas reales en cuanto a los ingresos y a los resultados. Pero aquí esperamos que porque es internet, de alguna forma los resultados tienen que llegar más pronto. Y lo cierto es que los resultados van a llegar únicamente como consecuencia de tu trabajo, de tu dedicación, de la energía que pongas en este proyecto y sobre todo de la energía que pongas en construir una audiencia que te conozca, que le caigas bien y que confíe en ti para eventualmente poder comprar tus productos y servicios. Y tal vez esto se va a llevar 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, pero lo importante es la constancia y la consistencia en la generación del contenido y estar siempre presente ahí para cuando la persona o las personas estén listas para comprarte. La tercera razón por la que los emprendedores fracasan en internet es porque tienen como motivación principal la generación de ingresos por encima de aportar valor. Desafortunadamente, por tratarse del internet, la razón por la que muchas personas entran es precisamente por ganar dinero y por esta promesa de que puedes ganar muchísimo dinero solamente con hacer algunos clics. Si estás en esto para aportar valor y para hacer mejor la vida de tus clientes, el dinero va a ser consecuencia de ese valor que aportes. Entonces, mantén en mente eso. ¿Cómo vas a hacer mejor la vida de tu audiencia, de tu mercado y los ingresos van a llegar? La razón número 4 por la que puede fracasar un negocio en internet es porque el emprendedor decide enfocar todas sus energías en las actividades que no necesariamente le traen los resultados. Hay un principio, el principio de Pareto. Probablemente lo conoces o lo conoces como la regla del 80-20. Y este dice que el 20% de tus acciones te va a traer el 80% de tus resultados. El problema es que muchos nos enfrascamos en hacer, en estar ocupados, en tener algo que hacer, en lugar de identificar ese 20% que es lo que te trae resultados y a la larga que te va a traer ingresos para poder mantener tu proyecto. Normalmente, dentro de este 20% van a estar dos actividades muy a grandes rasgos. Y estas tienen que ver con la mercadotecnia y directamente con las ventas, con lo que te genera ingresos. Así que enfócate en esas dos cosas. Enfoca toda tu energía y recursos en actividades como mercadotecnia y ventas para que te traigan la mayor cantidad de tus resultados y puedas mantener tu proyecto a largo plazo. La quinta razón por la que fracasan los negocios en línea es porque el emprendedor decide enfocarse en la perfección antes que en la ejecución. ¿Y cómo vemos esto? Lo vemos en productos, en libros, en programas, en videos, en podcasts que están en la lista de cosas por hacer. Y es la persona que dice, no hago videos porque no tengo una buena cámara, no hago podcasts porque no tengo un buen micrófono o no tengo alguien que me ayude con la edición, o no escribo artículos porque no soy muy bueno escribiendo, o todavía no termino el libro porque se han pasado cualquier cantidad de cosas y no he podido terminarlo. Y a final de cuentas lo que sucede es que nadie tiene nuestros videos para verlos, nadie tiene nuestros audios para escucharlos, nadie tiene nuestros artículos para leerlos y nadie tiene nuestros productos para comprarlos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Un negocio que no funciona, un negocio que no genera ingresos. Entonces, en lugar de enfocarte en que todo esté perfecto y que tenga los colores perfectos y la fuente perfecta y se escuche perfecto y se vea perfecto, mejor enfócate en llevar algo allá afuera. Ahí están las 5 razones más comunes por las que los proyectos en internet fracasan. Mi deseo es que hagas lo posible por evitarlos y a final de cuentas lo más importante de todo esto es que tengas presente que un negocio en internet implica solamente un medio diferente para hacer negocios. Las expectativas, tu idea y lo que quieres obtener de ese negocio tiene que ser lo mismo que si fuera un negocio tradicional. Tu intención debería de ser aportar valor, que la vida de las personas sean mejores como consecuencia de tu pasión y cuando te enfoques en eso, los resultados van a llegar. Y esos resultados los vas a ver en una audiencia mayor, en gente que te siga, que compre tus productos y servicios y por supuesto, en ingresos. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que le des like a este video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete también y comenta cuál ha sido tu experiencia. Si ya has fracasado con algún proyecto, si estás en el proceso de tirar la toalla o al contrario, si has tenido éxito también, comparte con nosotros cuál ha sido la clave, consideras para haberlo logrado. También compártelo con otras personas y si quieres más información al respecto de cómo emprender, crecer y consolidar tu negocio en internet, visita marcoayuso.com y ahí encontrarás artículos, más videos como este, podcast y muchísima información. Nos vemos en el próximo video. Chau!